Van a ser nombrados como Xiaomi 12T y 12T Pro Bienvenidos a Fast News, yo soy Eric Montaño y estas son las noticias del día Efectivamente, empiecen a aprenderse el nombre del Xiaomi 12T Porque parece ser que estos van a ser los nombres bajo los cuales serán presentados los nuevos Redmi K50 Que se van a presentar en el mercado chino, pero en el mercado global Y es que de momento parece ser que podría confirmarse, todavía no al 100% Que estos teléfonos van a ser nombrados al menos así en el mercado europeo Posiblemente en la India y en Latinoamérica puedan ser distribuidos bajo la submarca Poco Fuera de eso, por lo menos en Europa van a ser nombrados como Xiaomi 12T y 12T Pro En concreto, las variantes que estaríamos conociendo sería la del Redmi K50 y la del Redmi K50 Pro Estos dos teléfonos los estaríamos conociendo en el mercado global Y es que ya también hay diferentes fosters, estos teléfonos son presentados este mismo mes Ya no falta mucho para que conozcamos los Redmi K50 al menos de manera oficial Porque son presentados este 17 de marzo Este día vamos a estar conociendo estos teléfonos Y recordemos que el 15 se presentan los Xiaomi 12 como tal en el mercado global No creemos que se vayan a presentar junto a estos Xiaomi 12T Todavía podría ser, ha pasado en algunas otras ocasiones Pero recordemos que estos teléfonos van a estar liderados en concreto por los procesadores de Meatec Tanto el Dimensity 8100 como el Dimensity, en este caso 9000 Y también una variante con el Snapdragon 870 Posiblemente esta variante sea la que no conozcamos Porque ya conocemos al poco F3 en el mercado global Quizás, todavía no está del todo confirmado Solamente faltará al 17 de marzo Y claro, las filtraciones que vayan saliendo en los siguientes días Que se las estaremos contando a lo largo de esta semana Se revelan los precios de los Xiaomi 12X, 12 y 12 Pro para el mercado global Recordemos que se presentan el 15 de marzo Pues también ya se han liberado los precios y también algunos posters ¿Cuáles son los precios? Bueno, el Xiaomi 12X va a ser liberado por un precio aproximado entre lo que son 720 dólares Si, este dispositivo que incorpora el Snapdragon 870 Contará con este precio y en Europa por 650 euros En el caso del Xiaomi 12 va a ofrecerse por 850 euros Aproximadamente 940 dólares Y en el caso del Xiaomi 12 Pro por 1200 dólares y 1328 euros No van a ser teléfonos económicos, pero ya los vamos a conocer por fin en el mercado global Y esperemos que hayan solucionado el problema del empañamiento de las cámaras Porque si esto se replica para las variantes globales No creemos que vayan a ser éxitos de venta Ya les estaremos contando, pero de momento es lo que se está presentando Para los precios de los Xiaomi 12 en el mercado global Sala de luz una prueba de rendimiento de Antutu del Redmi K50 Pro Plus Incorporando el MediaTek Dimensity 9000 Y la puntuación es bastante sobresaliente Pues se ha quedado con más de un millón de puntos de rendimiento Y han extendido literalmente todo el detalle a nivel gráfico A nivel potencia, vaya, en todo sentido Realmente parece ser que vamos a estar delante de uno de los mejores procesadores del momento Ya les contaremos el más eficiente que el Snapdragon 8 Gen 1 Que de momento pues ha dado muchísimos problemas Y solamente en algunos teléfonos como el Galaxy S22 Ultra Ha demostrado ser ligeramente más eficiente Pero eso es lo que está pasando Y ya les contaremos porque esta es la prueba de rendimiento Que se ha liberado de momento con el Dimensity 9000 Se ha liberado una nueva versión de Windows 11 Que todavía no está liberado para la versión final Todavía no lo van a poder disfrutar todos los usuarios Que ya hayan actualizado Windows 11 Pero próximamente lo vamos a estar teniendo Y es que ahora se van a añadir las pestañas en el explorador Es algo que era realmente necesario Porque habitualmente pues teníamos que abrir bastantes pestañas Y tener cada una organizada Para las diferentes carpetas que queríamos tener abiertas Pues ahora lo vamos a tener todo en uno Como en un navegador tradicional Y esto es algo que en verdad se va a agradecer Que bueno que Windows 11 va a implementar esto Y por fin una función que todos llevábamos esperando Comienza a recibir la certificación la Xiaomi Mi Band 7 Que ya va a ser presentada a nada Estamos a nada de conocerlo Todavía no hay fecha oficial Pero ya cuando se empiezan a liberar las certificaciones Y cuando empiezan a haber filtraciones de esos productos Es porque ya estamos a menos de dos meses De poder conocerlos oficialmente De momento pues ha recibido su certificación Para comercializarse tanto en Asia como en Europa No solo eso Además se informa que va a tener la pantalla Always on display La pantalla siempre activa De esta forma habrán conseguido Mantener la autonomía de una semana Y no solo eso Sino que aparte nos estarían otorgando La pantalla siempre activa Dándonos la hora Dándonos diferente información Para que no tengamos que dar una pulsación Para poder acceder a la información de la banda Lo cual son muy buenas noticias También se incluiría el GPS Que vemos en los smartwatches Pero ahora en esta Mi Band Para hacer deporte Para correr Y no necesariamente llevar nuestro teléfono Para que rastree nuestra ubicación También excelentes noticias Aún no se sabe nada del precio Pero ya les estaremos contando Parece que el tamaño y dimensiones No van a variar mucho Frente a las generaciones pasadas Pero la pantalla Va a ser bastante grande Y eso en verdad Se va a agradecer Se empiezan a liberar Imágenes del OnePlus Nord 2T Recordemos que este teléfono Va a ser de los que va a estar incorporando El Dimensity 8100 Bueno, parece ser que En cuanto al diseño Vamos a tener algo muy semejante A los primeros OnePlus Que es este diseño Que solían llamar Sandstone Este en particular Pues es muy 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 interesante Porque el diseño es Es raro Es algo diferente A lo que estamos acostumbrados Y es este tono blanquezco Pero con algunos puntos negros Vaya, va a ser muy interesante De momento esto es un render Pero si esto se está filtrando Es porque muy probablemente Lo vamos a estar conociendo Este teléfono además Estaría incorporando Una pantalla AMOLED Con 90 Hz Y un sensor principal De 50 megapíxeles Con soporte Para una carga rápida De 80 vatios Con en este caso 6,43 pulgadas Para esta pantalla Ya les contaremos No creemos que falte mucho Para ser presentados Pero apenas tengamos Más información De este dispositivo Se las estaremos leyendo Motorola confirma También el 17 de marzo No se quiere quedar atrás Y nos va a presentar Lo que es el Moto Edge X30 Pero con la cámara Debajo de la pantalla Quiere mostrarnos Esta versión especial Se va a comercializar Si tú la quieres La vas a poder comprar Obviamente por un precio adicional Y todavía no se sabe Si la calidad fotográfica Va a demeritar O va a mejorar O incluso se va a mantener Ya estaremos viendo Pero este dispositivo Va a ser presentado El 17 de marzo Así que atentos Porque también Motorola Nos va a presentar Nuevos dispositivos Pero bueno Esto fue todo Esto es lo que les ha gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Yo soy Riqui Montaño Esto es Fast News Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!